bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con el nuevo lanzamiento el cual es actividad paranormal entonces bueno aquí lo tenemos vamos a probar a ver qué tal está ok vemos que usa un real engine 4 y bueno aquí está comenzando este juego salió el pasado 9 de septiembre es decir tiene poquitos poquitísimos días que salió ya nativo para oculus pues y pues lo vamos a probar en oculus pues dos ok lo primero que vemos es como especie de tutorial con algo con equis aceptamos el botón como de acción entonces ok para coger la linterna ah ya aquí está estas baterías no las puedo coger por qué no ok apareció la linterna ah ok allí 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 excelente y ahora la prendemos en equis y bueno los gráficos también están bastante bien obviamente para correr como en todo juego ok ya completamos el tutorial ok entonces estamos en pantalla de inicio pero yo quiero revisar rápidamente las opciones por ejemplo acá en audio bueno no tenemos volúmenes controles ya va aquí hay algo ok no sé si sea así ok si perfecto y bueno tiene muy pocas opciones espero que esto lo vayan ampliando eh actividad paranormal del lost soul vamos a ver qué tal tenemos cuatro ranuras de guardado así que vamos a seleccionar una normal niñez ok creo que nos abrieron una puerta efectivamente así es que puedo correr ok así es que puedo correr ok a ver está todo muy oscuro ah ya oh jajajaja no me imaginé eso vale ok ok hay una casa allá siento que estoy jugando a Slenderman ok se escucharon como unos lamentos de una mujer oh dios mio ok ok vamos a entrar a la casa hay que a ver está en venta una casa que al parecer está abandonada oh hay un cuero ahí y tenemos una nota ok creo que dice algo de buscar la llave no estoy seguro no mi inglés no es muy bueno pero pero estas casas americanas normalmente colocan las llaves en las macetas es raro porque aquí está ven lo que les estaba diciendo tenemos la llave porque el giro lo hacemos con la cabeza para la dirección que nosotros queramos ir ok no hace falta linterna ok hay una carta se escuchan los retiros de mi corazón ok vamos a ver esta cosa aquí ah ok batería ah este es el símbolo de guardado el que sale aquí a la derecha ok gráficamente está muy bien ok ok no abre esta puerta un poco un poco tenemos una nota acá unas pinturas bastante extrañas ah bueno como en todo juego de territorio aquí les veo los datos pero que se beber Ok, más batería, ok, esta no la puedo abrir, esta no la quiere abrir, ah ok, ay Dios mío. Oh, se me acaba, no creo que todavía no, ah miren una llave, no, perdón, ah. Ok, esta no se abre, ay no se me vaya a acabar batería. Ok, la sensación de los sustos, vale, en realidad virtual, ok, se abre esta puerta. Ok, esta niña. Ok, una fotografía. No, no se me vaya a dar, no se me vaya a dar. Load it. Ah, lo sé. Ya, lo sé. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, hay unas letras ahí, no sé si tengan algo que ver con la resolución de algún rompecabezas, esta puerta no abre No me acostumbro todavía al modo de giro Y unos pies ahí Oh, más batería Ok, yo por ahí no puedo pasar Ok, me abrieron la puerta Ah, miren, una alfombra de baile ¿Qué consola hay aquí? Tenemos consola, tenemos una pizarra Muñeco Ok, no la puedo tirar, sí En este momento mi personaje no corre Una casa bastante grande también Notas Alcohol Oh, miren Estaban pasando una grabación y les me exige Ok, una batería Pero mi personaje no está corriendo en este momento Ay, me asustó Pero por qué no corre Ok, vamos a coger, ya va Esta batería Esta batería Se encerró aquí a llorar Ok, porque ahí ve la prendida No sé si me mató o era una visión o era parte del juego Pero creo que voy a ir otra vez Quiero saber qué pasa A ver La ambrosa está martillando No voy, me voy, me voy Vamos, vamos No prende la linterna Ok, está guardando Sí logra entrar, no tengo batería A ver cómo se coloca la batería Ay, Dios mío Ok, Silent Hill Estoy con Sí, ahora estoy en el plano dimensional En el plano infernal, perdón Típico de los juegos de batería Pero no me puede faltar los signos en las paredes No, 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 no ¡Hey, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se va a poner la piel de gallina Neto sin cabeza Oh, no, no, no ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Ok, como que todos fueron visiones librería y bueno las letritas supongo que algo deben tener vamos a ver ok ya me acordé de esta parte ok ahora si me dejan correr ok se abrió esta puerta no una nota regresa en el día que ellos llamaron a esos caseques usalos con el grabador graba cada día y diviértete papi pero es que esto no esto no alumbra bien y no se manipular la linterna vale más baterías más baterías y no logro saber cómo ponerlas genial esta no abre se metió por ahí creo que vi que se metió por ahí pero es que no veo nada vale ok vamos a intentar ah mira ahora sí ok ok esto no abre definitivamente esto tampoco abro o sea que me quedé encerrado aquí la linterna se quiere apagar ok vamos a hacerlo en los caseques ahora sí me abrieron la puerta no apágate ok ok yo voy a bajar otra recalera así oh aham ah ah vamos a subir aquí ah 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 al parecer si nada que pasa por ahi se enciende la musica aqui no entra estoy un poco perdido aqui no se porque esta puerta porque si yo quiero seguir a la niña deberia abrir esta puerta pero no pero bueno como estoy perdido ya seguiré probando el juego mas adelante por ahora esta genial y les doy mis primeras impresiones gráficamente esta bastante bien esta muy bien logrado sin embargo se siente un poco sencillo ademas de si es sólido los gráficos son bastante sólidos ok otra grabación esta lleno de detalles también los gráficos son como dije un poco simples pero esta lleno de detalles tiene buena ambientación hasta ahora buenos sustos y pues habría que completar la historia a ver que tan cargado de sustos esta el juego pero si esta bastante genial a mi de las películas la primera y la tercera me causaron bastante impresion la 4 mas o menos pero ya la 2 fue de risas y las demás no las he visto pero bueno por ahora yo me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aun no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y por supuesto como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad y y y y y y y y